Estaba, sí, ha bajado. Estoy bajando bastante. Estaba más corto. Sí, estaba bien. ¿Cuánta llegó a pesar, Billy? Estaba pesando 360. ¿Lo más que llegó a pesar? 360. Lo más. Ahorita estoy, he bajado a 330. Ah, pues ya algo. Sí, y yo con 100 que baje, me dijo el doctor, que hoy. Bien, delgado, pues por lo alto. Y es antes que ya no se pueda amar, porque ya cuando... Sí, claro. Porque, ajá, ahí ya cuesta. No había ninguna enfermedad así grave. Divorciado, o sea que... No, ya me... Estás entero, pues. No, es que uno no pueda andar cazando. Cama. No, dice... Dice Billy Man, unos cazados no pueden andar cazando. Cama, mire, porque, por ejemplo, esa gente que es bien gordita, 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 gordita. Y cómo, fíjense después, cómo les afecta la salud de ellos, la salud y todo eso. Ah, Billy Man, pregunta ya que está hablando de eso, la negra esta. Problemas de salud por la obesidad. Fíjate que, yo ahorita no tengo nada. Quizás porque no, no... Tal vez la edad me ha ayudado. Y que joven jugué mucho basquetbol. Por eso en la altura mía. Entonces, yo si ves, no soy un gordo aguado. Ajá, sí, soy duro. Sí, sí, soy duro. Entonces, por ejemplo, mis brazos y mis piernas no son de gordos. Es que no es como otro porcito. Entonces, porque toda la vida jugué basquetbol. Entonces, eso me ha ayudado quizás a no, a no... A no tener tanta placidez en la pieza. Exacto. Porque hay gorditos. ¿Y las enfermedades? ¿Qué? ¿Billy Man cuánto calza? ¿Cuánto calza? 44. ¡Huela! Y si es cierto lo que dicen. Es potente entonces. No encuentro zapatos en cualquier lado. ¿Sabes algo? Cama, estoy pensando lo mismo, estaba pensando lo mismo que yo. ¿Sabes qué le voy a reclamar a la Eddie y yo todo el tiempo? Una amiga me decía, vos sos 350 libras de puro amor. ¡Mala, la verdad! Él tiene mucho para dar. Mira, ¿sabes por qué? Yo voy todos los lunes cuando no estoy a dieta a comer pupusa. Y a camarón especial, fresquito. Mira, ellos, nadie va a hablar. La envidia, nadie va a hablar. Al camarón no me le eche. No me voy a llorar por la Casey. Haga milagro, pues, Billy Man, ya que está aquí. Todavía tiene dos días, hoy y mañana. Dos días, nera. Dos días para que demuestra. Ay, si es cierto, dos días le quedan. Un mes más le quedan. Todos me imagino que el televisor puede decir. La Casey ha renovado un mes de contrato. Ya como lleva como cinco meses lleva ya. Vaya, ahorita ha renovado un contrato de un mes. De un mes más le ha renovado el contrato. Hasta diciembre. Mira, he estado pensando venirme los viernes. A correr. A correr viernes, sábado y domingo. Que haga con ustedes así. Aseguro que en cuatro meses estoy abajo. Quizás porque le mete bastante y hace bien el ejercicio. No, yo le meto. Ajá. Yo solo me estoy engañando. Pues sí, por eso. Trescientos cinco. Trescientos cinco. Trescientos cinco. Trescientos cinco. Trescientos cinco. Trescientos cinco. Porque, porque, pues sí, va. O sea, a veces quizás porque, porque no hacen bien el ejercicio. No, no, no. O sea, se sienten débil y todo eso. Ajá. Y también sabe cuál fue el problema de ella. Porque yo le he visto como bien débil. Es porque ella no, hacía ejercicio, pero no tomaba, o sea, no se hacía como su licuado de guiné o con proteína. Me dicen que no puede tomar proteína, pero sí puede tomar proteína, pero hacer el ejercicio bien y rebajar. Y se puede. Yo hacía el agua de avena que Kama me decía que así se estaba bastante, porque me llenaba el agua de avena. Es que el ejercicio no hacía viejo. Ajá. Me aguantara menos. No, porque ella delgada ya está. Lo único que como por eso, por, por. Hola. Vos sos la más delgada del 4K, vos, Jenny. La más figura del 4K, la Katherine. Ah, ¿cómo venías? Creo que estoy delgada. Sí, la Carmen. Mire, yo la Carmen, yo he visto que la Carmen ha rebajado también, porque ella sí la metió a la dieta. Kama dice la Carmen hoy en la mañana que estaba empezando y no habían bajado. Yo sin estresarme, el cuerpo tampoco bajé. Mire, yo aquí ando feliz. No estoy conmigo, estoy conmigo. No me dure, no bajé, pero me mantengo. Neutra. Neutra. No le da la rita acá. O sea, yo le digo, señor, si es tu decisión, voy a bajar. Ahora pude haber amanecido frustrada, llorando. Pero, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo amaneciste? Rica, está brosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, lo puedo. No puedo, bicha. No puedo, bicha, ay, Dios. Ya empezó con esa negatividad. Ajá, con esa negatividad ya. De ahí empezamos. Sí, puedo. Yo siempre puedo. De ahí podés, vos podés. ¿Qué? Pues sí, bicha. ¿Qué sienten ahorita, bicha? Que yo casi había empezado. Ay, sí me ha hecho caminar. No, porque yo digo, imagínate, ahorita yo correr me duele, imagínate un ejercicio como la piscina, correr en los tubos, no lo puedo hacer, es como que voy a hacer perder y no me voy a querer perder ningún punto yo. No quiero perder ningún punto. ¿Qué pasó, Heidi? Sí, solo vamos a descansar un ratito y vamos a comenzar, dicen, pues sí, ¿qué hicimos? ¿qué sentís ahorita? Ya el propio día, ya. Sí, nerviosa, porque ella quiere saber en cuál es que va a tocar, con quién, es cierto, me imagínate que, o sea, como aquí es suerte, vaya lo que yo les decía a la piscina, o sea, puede ir uno bueno, una persona buena ahí, pero si van otros, después si en otros juegos no los dan, Entonces ahí... Como el pre-combate, va que imagínate ahí, o sea, iban unos que iban buenos y otros que iban malos, en cambio. Es que acordate que no vas a ser bueno para todos. Ajá, por eso. Para lo que vos podés dar y para lo que no. Exacto. Ajá, para lo que no. Es lo que le decía también, que Coco dice, ay, dice, el diablo no se para. ¿Cómo se le va a parar? Si Coco tiene fuerza, el diablo es como yo, alguien y todo. Ajá, papi chugar, papi chugar tiene fuerza. Ajá, entonces no se le va a parar, entonces se le va a parar, obviamente. Él es para fuerza, pero los otros juegos que el diablo los hace, él no los hace. No los hace. Ajá, papi, entonces es lo que yo les digo, siempre hay algo que siempre te va a detener, eso es bueno para eso. Ajá. Pues si usted... No, 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 no. Porque yo creo que ya lo que pasó, que comenzamos con el lazo. Porque eso de lo tuvo Coco no lo pasa. Y le quitó la fuerza, va. Ajá, no lo pasa. ¿Cuánto costamos a que lo pase? Y el brateado también, ay, el lazo, ay, el cayó. Ay, el cayó. Y usted no, no, no rebajó, Julio. ¿Cuánto? Uno, dos, tres libras. Dos libras mejor. Nada, vos. Al principio, al principio que Julio se veía bien delgado. Que hasta la cara se le notaba. Lo que pasa es que, vaya, la cosa de Coco fue que bajó y empezó a esto. Ajá. Y empezó a esto. Es normal de Julio. Otra. Imagínate ahorita si anduviera. Entonces, no. ¿Y a la Camila? A la Camila, pobrecita la Camila. Con el grupo que vaya a la Camila van a ir jodidos. Sí. A la primera juega. No, no, no. Uy, uy, uy. No, fíjate que yo eso veo. Camila no deje de comer, no vamos a casar algo, porque para él sabe de lo mismo. Te dolió la panza. ¿Es la primera? Sí. Pero yo creo que ahorita si he comido algo. Fíjate que, ajá, fíjate que yo eso le he visto a la Camila bien débil. Ya vino la perdición de la Carmen, mire. Ay, no. Mire. Yo ya se me iba a buscar. Ay, no. Ay, mamá. Mire, mire. Mire, mire. El yerno, el yerno lo voy a recoger hasta... No, mamá. No, mamá. Ah, ay, 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 ay. El yerno... El yerno... El yerno voy a recogerlo hasta la unión, papá. Está enamorado. está como el enamorado o pasmado pero de que el bicho también está igual está igual pero tú el tufito el tufito bastante también hace una jugada importante no se fue se fue a la hora que fue la sarca por eso si se fue para dejarla no ha dormido toda la noche de nada se fue se fue pasado dejando las arcas y después fue para la unión y luego de regreso eso sí ya tú y eso sí sí pero igual me refiero que con sólo tenerla aquí yo creo que va se va a perder la pobre anímicamente no porque a veces de la nerviosidad porque depende de la persona por eso depende la persona una que te suman te la sumen del restan restamos a ellos de la resta pero depende de cada quien depende depende de la persona valipe a vos te suman te la sumen como y bueno te bañaste ahora me ante cochino y esa ropa pues no andaba mejor la comisa de ayer que esa que andas ahora es que no estuvo entrenando la ropa buena la ocupa para toda chucalanda siempre para trabajar la ocupa para virriondo no le digan ayer 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 en la cuadri en la cuadri iba hasta agarrando la cama pero es normal en los hombres que sean zorros huela zorro te dijo y para allá va la pedrada ahí está la pedrada vaya entonces mi hombre utiliza las mujeres yo soy la única la oficial a la que quiere más no porque usted anda con todo usted anda de virriondo no porque él es la carne a ver yo no soy virriondo que dijeron tu papá que dijeron tu papá que dijeron tu papá y tu novio que está bien contento de verme y que dijo tu papá hija ya pasó un mes que fuiste a la casa y lo mismo te veo mi papá me dijo mira mi papá me dijo desnutrida te lo que te está pasando te estás desapareciendo a mi mismo le reclamaron mi papi sabe lo que me dijo cuando le mandé una foto mía y eso que está engordando vos mía porque estás toda seca y ya estoy bajando otra vez ay calmate calmate pesaba 117 peso 102 me dicen que igual de rica mami distracción esta sí es distracción para mí y es la lulita es que yo a la lulita la amo esa lulita es bonita mire ya va a ver pero pura cara de oso mire como hace de asusta la carita cuando voltea mire cuando voltea los ojitos así la lulita es bonita es bonita como a 130 va y sacarle la cara esta es la distracción de la Angie de la Nayel dice dice ahí viene el otro está bien eso va de ir a 160 y sacarle la cara a la chucha así hola vas a competir bichito mire 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 la carita que pone mire 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 como os quedan